Luego de que se diera a conocer que José Alberto Castro tendrá la misión de realizar un nuevo remake de Tú o Nadie, clásico que data del año 1985, que fue protagonizado por Lucía Méndez y Andrés García, esta historia ha tenido tres adaptaciones diferentes, siendo sortilegio del año 2009 la última versión. Ahora, para este nuevo remake ya tenemos a las candidatas para ser la protagonista, y ellas son Eva Sedeño, a quien vemos todas las tardes en el melodrama Amor Dividido, en donde terminó grabaciones hace un par de meses. Otra actriz es Alejandra Espinosa, ella aún se encuentra en las grabaciones de Corazón Guerrero, pero ya finaliza en un par de días. Bárbara de Regil es otra actriz contemplada, ella desde el 2019 se viene rumorando que Televisa la quiere en sus filas, y ahora suena fuerte para ser la protagonista de Tú o Nadie. La última que se menciona y que está siendo requerida para ser la protagonista o la villana, es Gabriel Spanik, quien se acaba de incorporar en secuencia a la telenovela Corazón Guerrero, en donde aún sigue con las grabaciones de su personaje, Elisa Corso, viuda de Sánchez. Ya veremos que otros nombres surgen más adelante. Dime, ¿te gusta un nuevo remake de Sortilegio? ¿Y quién te agrada para ser la protagonista? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias por ver el vídeo!